Que bonita se ve Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz La excepción que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tal vez, flores y caletitas Tengo mucho amor y mi vida va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita, chiquita, bonita Uy, los honoreños del Compatío Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tal vez, flores y caletitas Tengo mucho amor y mi vida va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Fuga